Y también voy a meter otra cosa. Ponda, por favor, prometemelo que no lo vas a ver ni la vas a leer, por favor. A ver, ¿pero qué es? Muestra. Es una carta y es una tarjeta SD. Pero, tienes que prometerme que no la vas a ver, por favor. Ya sé porque no quieras que la vea. ¿Por qué? Porque seguramente es algo para Yolo, ¿verdad? Cállate, voy a meter esto. Mariana, por favor, todo el mundo lo sabe. Ya solamente vine si es para Yolo o no. No sepan, lo sabrán en cinco años. Ahí está. Tapemos esto y a enterrar.